Un tema muy importante por la actualidad que presenta que es el tema de la sexualidad Un tema que está profundamente arraigado en la condición humana De cómo vamos a mostrar que la sexualidad primero es un bien Muchos a veces se habla del tema tabú de la sexualidad o de la enseñanza De los chicos o de los jóvenes en este tema tan importante hoy Bueno, nosotros vamos a abarcar la sexualidad en los distintos aspectos de la persona Es decir, desde la psicología, desde la espiritualidad Pero también desde la biología, que es importante porque la biología nos presenta la sexualidad que está unida al cuerpo El cuerpo nos manifiesta cada uno de nosotros con nuestra sexualidad Varón, mujer, pero también esa sexualidad debe corresponderse en la dimensión de la espiritualidad y de la psicología Entonces, debe haber una formación integral de la persona Por ahí nosotros nos quedamos con aspectos solamente biológicos Y no le da muy importancia la formación psicológica de la sexualidad O a veces nos concentramos en lo psicológico y nos olvidamos, supongamos, de lo físico o de lo biológico No, acá queremos dar una mirada integral de la sexualidad Para que la persona pueda estar en armonía y vivir en felicidad y en tranquilidad Padres de público conocimiento que hay una ley nacional Que, bueno, habilita a las escuelas públicas y privadas a poder desarrollar este tema A través de lo que es educación sexual integral ¿Cuál es la postura de la Iglesia ante esta ley? Y, bueno, ¿cuáles son las críticas que por ahí o no se le hacen? Sí, en primer lugar, vemos la necesidad de que haya una educación sexual Pero no desarraigada de la familia Tenemos que recordar que los padres son los primeros educadores en todo Así que, primero hay que educarlos también a los padres Para que ellos puedan, al mismo tiempo, educar a sus hijos La escuela debe siempre ayudar a los padres en la educación Y quería decirle esto, nosotros en Santa Fe, la arquidiócesis de Santa Fe Que abarca también aquí a San Carlos Fuimos pioneros en esto Ya nosotros en las escuelas privadas Tenemos ya hace casi 25 años La educación para el amor Nosotros en la educación privada Le damos el sentido de la sexualidad Que el fin es el amor No tenemos que desentender o desvincular la sexualidad del amor Entonces ya en nuestras escuelas privadas, desde jardín hasta el último año de la secundaria Si se aplicó bien el programa de estudio de la JAE Que era Junta de Educación De la Iglesia Católica Se tiene que, en todas las escuelas privadas, darse esta materia Que es transversal, porque debe afectar a todas las materias Y es muy importante, porque si no siempre se han mal entendido O también, la crítica que nosotros hacemos a esta ley de educación sexual integral Que es parte del gobierno Es que una sexualidad que no está vinculada al amor A la familia y a la persona Porque ustedes pueden leer el documento que nos ha llegado a todas las escuelas Y a todas las instituciones Y van a ver que la sexualidad es como un agregado a la persona Y no, la persona es varón o mujer Y esto hay que tenerlo y que desarrollarlo Porque ahí hablan de las relaciones prematimoniales De la masturbación De las distintas formas también de comprender la pareja Es decir, una mujer de dos hombres, de dos mujeres ¿Y por qué? Porque hay una sexualidad que se va construyendo según ellos Por la teoría de género Que también vamos a hablar algo nosotros aquí de esta noche La sexualidad no se construye El sexo no se elige Porque ya viene dado desde la concepción Cuando un espermatozoide se une con el óvulo Ya ahí lo primero que es determinado es el sexo Por eso la sexualidad Bien entendida de modo integral Debe estar correspondida entre lo que es Biológico, psicológico y espiritual Bueno, vamos a ver Iur份 Un beso 2 3 2 3